El bloqueo de los gremiales esta mañana hizo que los conductores quedaran varados durante más de una hora al intentar llegar hasta el segundo anillo. Muchos optaron por cruzar por las jardineras para cambiar de sentido y buscar otra vía que les llevara a sus destinos sin verse perjudicados por el bloqueo. Estoy una hora ya aquí en la Santos Dumont, es grave y criminal porque hay gente enferma que está en un hospital, alguna atención médica o cualquier otra actividad que puedas tener. Mira, hace una hora aquí, ¿qué le vamos a hacer? Es un pedido tal vez de los mercados, pero no es el adecuado, ¿no? Porque perjudica a toda la ciudadanía, tal vez personas que no tenemos la culpa, ¿verdad? Eso debería ser entendido entre la alcaldía y ellos. No podemos salir para ningún lado. ¿Sabía usted del bloqueo? Sabía, pero no, no he pensado que bloqueen esta parte, pues no, porque venimos de allá, de la Piraí y no hemos quedado aquí. Sí, perjudica bastante, pues no, porque viendo que llegan a estas instancias para hacerse escuchar mediante la alcaldía, pero yo creo que debía bloquear a la puerta de la alcaldía, no bloquear para perjudicar a los demás, ¿no? No se sabía nada, mire, y de improvisto esto nos agarró y ahorita no hay salida para ningún lado, no hay ningún acceso.